Cada vez Santa Fe tiene más problemáticas nuevas, nuevos desafíos y la realidad es que la ciudad se ha fragmentado mucho y se ha dividido mucho entre quienes pueden y tienen y quienes no tienen absolutamente nada. Entonces hay como una Santa Fe que se parece más al norte de nuestro país y hay como un Rosario que se parece más a Buenos Aires. Y lo que ves es una pelea en una campaña, digamos, que es de renovación de concejales y diputados nacionales de proyectos a gobernador o de proyectos políticos diferentes que ocasionen una confusión en el electorado porque en realidad esta elección es de concejales. El concejal tendría que ser la persona que se preocupa por la necesidad de la gente. Hay muchas necesidades pendientes que tiene la gente que no son las necesidades de la clase política sino de las personas de carne y hueso, la inequidad, la injusticia, la falta de acceso y servicios. Si llueve la falta de posibilidad de que ingrese el Coben, el Coben que además tiene una sola ambulancia que necesitamos llevar a 10 esas ambulancias, la necesidad de que funcionen los dispensarios las 24 horas, la necesidad de que esa inseguridad se termine, de que la vulnerabilidad de los niños y de los ancianos no sea solamente una cuestión abstracta y una cuestión de discurso político sino que sea una realidad porque necesitamos construir una sociedad en donde todos los seres humanos sean protagonistas de ese cambio. una sociedad donde me duele el dolor de la gente porque ese dolor de la gente tiene heridas y ese dolor de la gente tiene víctimas, ese niño que queda en el tiroteo de una pandilla que no tiene futuro, que tiene incerteza, ese joven que busca un hogar y empleo y se encuentra sin esperanzas. Y entonces ese dolor que nos duele implica la experiencia que puedo portar a partir de mi edad. Ahora, preguntándote por qué voy al consejo municipal cuando ya he recorrido un largo camino en mi vida personal, porque tengo esa vocación de servicio, la vocación de desear que Santa Fe pueda encontrarse en lo que realmente implica ser la capital de la provincia de Santa Fe, es decir, una ciudad que pueda desarrollarse, una necesidad que pueda tener una planificación urbana, una ciudad en donde incluya a sus habitantes, no sean un número, no sean invisibles, que los vea, que sepa de lo que carecen. Y aquí solamente nos pasamos discutiendo cuestiones personales, los dirigentes políticos.